¿Cómo hacer un cierre? ¿Cómo hacer un cierre? ¿Cómo hacer un cierre? ¿Cómo hacer un cierre? Termina la presentación. Ahora es el tiempo del cierre. Ahora es donde ganas dinero. Ahora es donde la persona va a hacer el compromiso de inscribirse. Va a hacer el compromiso de participar en la empresa. Entonces, queremos aprender algunas técnicas de cierre. Normalmente el cierre no es difícil siempre y cuando hayas hecho tú todo lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque ya tienes mucha información acerca del prospecto. Ya lo conociste. Ya lo presentaste. Y ya va a ser cada vez más fácil. Pero aquí es importante que usted ponga atención. Lo último que usted quiere hacer, y muchas personas lo hacen, es que cuando termina la presentación, salen disparados. Termina la presentación y le dicen a su prospecto, ¡Ey! ¿Qué opinas? Y el prospecto dice, ¡Oh! Se ve bien. Luego te llamo. Luego nos vemos. Y la persona dice, ¡Ok! Te hablo mañana. Sí nos hablamos. O si no, mándame un texto. Sí, claro que sí. Mañana me hablas y luego me inscribo. Y dejan a ir al prospecto. En otras palabras, no hicieron el cierre. Y el mejor momento para hacer el cierre es terminando la presentación. No va a existir otro mejor momento. Mañana no va a ser mejor. Pasado no va a ser mejor. El mejor momento es el aquí y el ahora. Ahora, entonces, aproveche ese momento que los tiene ahí enfrente. Por eso, cuando hablamos de la presentación, hablamos de no tomar mucho tiempo en la presentación, porque vamos a requerir un tiempo para cerrar este prospecto, para contestar sus preguntas, para ayudarlos a que inicien en el negocio. Entonces, es muy importante que usted mantenga esto en mente, que es el tiempo de hacer un cierre. No dejarlos ir. Ahora, ¿no quiere usted ser una persona que está empujando o una persona que está muy ansiosa? No quiere mostrar esa ansiedad. Quiere asegurarse de hacerlo de una manera relajada, pero quiere estar pendiente. Y quiere hacer, lo primero es preguntas. Cuando usted va a hacer un cierre, quiere hacer preguntas de cierre. Y en preguntas de cierre, usted puede utilizar preguntas como, por ejemplo, para tomar una decisión de negocios, ¿qué es lo más importante para ti? ¿No? Terminó la presentación. Yo normalmente en mis presentaciones hago tres categorías. Le digo a la persona, mira, existen tres categorías. La categoría número uno, que a lo mejor quiere ser cliente nada más, usar nuestros productos, usar nuestros servicios, tomar ventaja de los ahorros. La categoría número dos, son personas que normalmente quieren hacer un negocio de medio tiempo, quieren ganar un dinero adicional. Categoría número tres, son personas que quieren hacer un gran negocio, que tienen un potencial para cambiar su vida con la empresa. ¿En qué categoría te encuentras tú? Esa es mi primer pregunta. En cuanto hago esa pregunta, guardo silencio. Ya no hablo. Ok, tenga cuidado. El que habla pierde. En este momento, el que habla pierde. Ok. Entonces, cuando digo esa pregunta, ¿en qué categoría te encuentras tú? Le di tres opciones. Es sencillo, uno, dos o tres. Uno, dos o tres. A, B, C. Ok. Y espero. Espero. Y al principio, cuando espera, cuando hace estas preguntas, a lo mejor para usted se le va a hacer una eternidad. Se va a sentir que, híjoles, no contesta. Se va a poner usted nervioso, a decir, ay, a lo mejor está pensando, a lo mejor está evaluando. Ay, igual le me dice que no. Y le va a dar a usted las ganas de hablar, ¿eh? Le van a dar las ganas de que, es que, mira, ¿te podría yo ayudar si comienzas? No. Aguante. Aguante vara, como decimos en México. Espere a que conteste la persona. Y la persona puede contestar uno, dos o tres. Si no contesta una de esas tres, ¿ok? Entonces, vamos a tener que aplicar algunas técnicas adicionales. Si no contesta ninguna de esas tres, y te dice, no, pues, es que la verdad es que, es que no sé. Ahí daría yo esta pregunta. Para tomar una decisión de negocios, ¿qué es lo más importante para ti? Ahora, preste mucha atención a la contestación. Mucha atención. Le puede contestar cosas como, saber que es una empresa honesta. Saber que tiene productos de calidad. Saber que no me van a estar presionando. Cualquiera respuesta que dé, ponga mucha atención. Porque prácticamente, el prospecto le está diciendo a usted lo que usted necesita decirle al prospecto para que el prospecto participe. ¿Me entendió? Fíjese cómo estamos planeando esto. Hago la pregunta. Para tomar una decisión de negocios, ¿qué es lo más importante para ti? Le estoy diciendo, dime, en otras palabras, ¿qué necesito decirte para que veas la oportunidad de mi negocio? Entonces, espere la respuesta, analice la respuesta y dé solución a esa respuesta y ahí está el cierre. Así de sencillo es. ¿Ok? Ahora, veamos algunos ejemplos. ¿Ha escuchado objeciones como, lo quiero pensar y luego te llamo? O, lo quiero consultar con mi esposo. O, no quiero comprometerme a comprar cada mes. No tengo dinero. No quiero dar mi número de seguro social. O la típica, no tengo tiempo. Mire, en mi experiencia, estas son las típicas. La mayoría, el 90% de las preguntas o de las objeciones que dan al cierre están aquí contestadas. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarle a usted cómo contestar cada una de ellas. Para que cuando llegue esta objeción, usted recuerde, en la fórmula de objeciones lo vimos, ¿verdad? Usted escucha la objeción con mucha atención, ¿verdad? Clarifica la objeción y después de ahí, contesta. Entonces, veamos algunas de estas objeciones un poquito más en profundidad. Por ejemplo, lo quiero pensar y luego te llamo. Ahí usted contesta. María, entiendo que lo quieres pensar. De lo que acabas de ver, existen dos áreas. Una, el área de los productos. Dos, el área del negocio. ¿Cuál de las dos no te quedó claro? Si le dice el producto, ahí lo que usted quiere hacer es explicarle del producto y hacerle otra pregunta. Recuerde, clarificar. ¿Qué parte de los productos no te quedó claro? Y escuche la respuesta con mucha atención. Entonces, digamos que la persona me dice, bueno, lo que no me quedó claro es, bueno, si el producto es tan bueno, ¿por qué entonces no lo venden en las tiendas? O algo así. Contestaría ahí la objeción. Sí, ya vi cuál es la objeción, clarifiqué la objeción y ahora viene mi respuesta. Le digo que los productos no los vas a encontrar en tiendas porque si los vendieran a través del sistema tradicional que se venden en tiendas, y tú sabes cuál es, está la fábrica, de la fábrica lo vende a la tienda, la tienda pone publicidad, el costo del producto se inflaría. Y no podrías obtener este producto al precio que lo estás obteniendo. Por eso, a través de este sistema en nuestro negocio, con personas como tú y como yo, que llevamos el producto directamente de la fábrica a las manos del cliente, podemos ahorrar en el costo del producto y poder poner mejores ingredientes que hace al producto superior, pero encima darle un precio competitivo. Entonces, si ves cómo funciona esto. Ahora, ya que te expliqué a esto, ¿cómo te ves comenzar? Categoría número 1, como cliente. Categoría número 2, un negocio medio tiempo. O categoría número 3, quieres hacer un gran negocio. Y guarda silencio otra vez. Entonces, quiero que me entienda bien cómo funciona esto. ¿Ok? Usted hace la pregunta. Categoría 1, 2 o 3. Es la pregunta de cierre. Espera la respuesta. Si la respuesta no fue 1, 2 o 3, entonces ahora viene la pregunta de clarificación. ¿Ok? Y si me salió con que, hey, es que no se lo tengo que pensar. ¿Ok? ¿Pensar qué? ¿Cuál fue la parte que no te quedó clara? ¿El área de los productos o el área del negocio? ¿Verdad? Y espero la respuesta. Cuando me dé la respuesta, ¿qué es lo que no le quedó claro? Entonces, ahora nada más me enfoco ya en eso. Entonces, para ver, lo que estoy haciendo es haciendo un zoom, ¿verdad? Para llegar exactamente a la raíz de su objeción. Y una vez que llego a la raíz, desaparezco la raíz, contesto la pregunta, regreso otra vez a mi cierre, 1, 2 o 3. Y esta operación la puedo hacer las veces que me hagan objeciones. Entonces, veamos otra objeción. Digamos que le dice, lo quiero consultar con mi esposo. Yo le diría, María, quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando vas al supermercado a comprar la despensa, ¿necesitas consultar con tu marido qué tipo de cereal comprar? Espera la respuesta y luego prosigues. Obviamente, la respuesta te va a decir, no, no, yo no le tengo que hablar a mi marido para decirle qué cereal comprar. Entonces, le diría ahí, ok, María, mira, al inscribirte, lo único que estás haciendo es probando una marca nueva. Mira, no estás comprando un carro o una casa. Se ve así de sencillo. ¿Qué tal si le dice, no quiero comprometerme a comprar cada mes? Le diría, María, entiendo cómo te sientes. Yo pensé lo mismo porque no conocía la línea de productos, pero una vez que la conocí y vi la calidad de los productos, me di cuenta que lo único que estaba haciendo era cambiar de tienda. Mira, María, te aseguro que una vez que pruebes los productos, vas a querer ordenarlos cada mes. En adición, recuerda que puedes cancelar en cualquier momento y que los productos tienen una garantía del 100%. Otra pregunta que pueden hacer o objeción sería, no tengo dinero. Le diría lo siguiente, mira, María, entiendo cómo te sientes y qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Porque si tu problema es el dinero, nuestra compañía te ofrece la oportunidad de ganar dinero extra por referir clientes. Ponte a pensar, ¿cuántas veces gastamos dinero en cosas que no producen dinero? La diferencia es que en esta ocasión podrás ganar dinero. Otra objeción sería, no quiero dar mi número de seguro social. Le contestaría lo siguiente, mira, María, entiendo que puedes tener desconfianza en dar tu número de seguro social. Tu número de seguro social es requerido por cualquier empresa que te vaya a mandar un cheque. Este es un requisito que impone el gobierno. María, tu número de seguro social estará protegido. No tienes nada de qué preocuparte. Otra objeción muy típica es la de no tengo tiempo. Y eso lo escuchamos muchas veces cuando las personas se quieren zafar del cierre. No tengo tiempo. A mí me encanta la regla del 8-8-8. En esa regla también, a lo mejor ya lo escuchó usted en el entrenamiento de cómo hacer una invitación. En donde lo que le explicamos a la persona es lo siguiente. Le diría, mira, María, entiendo que no tienes tiempo, pero todos tenemos 8 horas para dormir. Esas no son negociables. De nuestras 24 horas, 8 son para dormir. 8 son para trabajar. Y eso tampoco lo podemos cambiar porque necesitamos pagar todos nuestros gastos, pagar todo nuestro estilo de vida. Pero existen 8 horas. Esas 8 horas son 8 horas extras que tenemos todos, todos los días. ¿En qué invertimos esas 8 horas? Es importantísimo. Algo que yo me di cuenta cuando yo inicié en este negocio es que invertía muchas de estas 8 horas en cosas que no me producían dinero. Veía mucho la televisión, pasaba mucho tiempo en la computadora, se me iban las horas en el Facebook. Y me di cuenta que eran 8 horas que prácticamente estaba desperdiciando. Prácticamente no me producía nada. Pero yo aprendí de una persona muy exitosa. Que si yo empezaba a aplicar y utilizar algunas de estas 8 horas extras que tenía todos los días en un negocio que me pudiera redituar ingresos para que eventualmente las 8 horas del centro, que son las 8 horas del trabajo, las pudiera liberar. Si bien, cuando tú haces eso y empiezas a invertir las 8 horas extras para aplicarlas en las 8 horas de trabajo y empiezas a tener un ingreso adicional, eventualmente, eventualmente este negocio te pueda dar a ganar el dinero que estás ganando en tu trabajo, por lo cual te va a liberar 8 horas. Y entonces ahora tendrás 16 horas al día para controlar tu tiempo. Entonces, yo sé que no tienes tiempo, pero créemelo, creo que vale la pena el que inviertas un par de estas 8 horas en hacer este negocio. Y ahí lo que yo haría sería, regresaría, ¿se acuerdan de la precalificación? Le diría, ¿te acuerdas que me dijiste tú que querías pasar más tiempo con tu hijo Jaimito? ¿Tú crees que valdría la pena a lo mejor de esas 8 horas que tienes todos los días, a lo mejor invertir dos en este negocio para que te pueda producir un ingreso que eventualmente te permita dejar tu trabajo y poder pasar todo el tiempo que tú quieras con Jaimito? ¿Valdría la pena invertir esas 2 horas extras todos los días? ¿Saben cómo estoy amarrando ya todo? Estoy poniendo todas las piezas de los rompecabezas juntas. Por eso, repito, en el cierre, si usted no ha hecho la precalificación, no puede contestar nada de esto. Es muy difícil contestar, porque cualquier objeción que me den, siempre voy a regresar a el por qué estás tú aquí. Y el por qué estás tú aquí lo obtuve en la etapa de la precalificación. Pero, cuando nos dicen no tengo tiempo, esta es la mejor manera de responder, no tengo tiempo. Y la persona simple y sencillamente, mientras usted le diga eso, ellos se van a estar dando cuenta que sí tienen tiempo, que simple y sencillamente están administrando su tiempo de una manera incorrecta. Ahora, cuando todo esto haya fallado, cuando por más que usted les contesta estas objeciones, la persona sigue aferrada a no participar, le invito a que utilice su haz bajo la manga. Y el haz bajo la manga en un cierre es lo que le llamo yo la técnica de hazme un gran favor. Y la técnica de hazme un gran favor, prácticamente lo que le estoy diciendo al prospecto, es que me eche la mano, que me ayude en mi negocio. Y quiero mostrarle exactamente las palabras que yo he utilizado muchas veces. María, necesito que me hagas un gran favor. Espera, igual de silencio. Normalmente la persona piensa, uy, me va a pedir dinero, pero aquí les va a decir lo siguiente. Necesito que por un momento pongamos a la empresa a un lado. María, necesito que te conviertas en mi cliente, porque quiero avanzar en mi negocio. Y necesito que seas mi cliente. No tienes nada que perder y lo más importante, me vas a ayudar a mí. María, si tú estuvieras abriendo un negocio y necesitaras de mi ayuda, yo sería el primero en ayudarte, porque para eso son los amigos. María, ¿podrías ayudarme, por favor? Con esta técnica, cuando utilices el hazme un favor, ya la empresa queda secundaria. Ya es algo personal, ya es entre tú y ellos. Y si son tus amigos, familiares, conocidos, muchas veces hacemos más por ayudar a alguien que por comprarle a alguien. Entonces, pida favores. Hágales ver ahí, mira, acabo de iniciar, échame la mano. Necesito un cliente, necesito avanzar mi negocio. Si tú estuvieras abriendo tu propio negocio, créemelo, que yo te ayudaría. Mira, si tú estuvieras abriendo una estética, yo sería cliente tuyo. Yo me iría a cortar el pelo ahí, porque si de todos modos me voy a cortar el pelo, ¿por qué no me lo cortaría con una amiga que tiene una estética y ayudarte un negocio? Es lo mismo que te pido a ti. Yo tengo estos productos, tengo esta tienda, quiero que tú compres en mi tienda, que seas mi cliente. Mira, no tienes nada que perder, todo que ganar, pero lo más importante, me vas a ayudar a mí. Hazme ese gran favor. Y cuando haces eso, es bien difícil, porque ya les estás llegando al corazón. Ya cuando les llegas al corazón, para ellos va a ser muy difícil decirte, ¿sabes qué? No te quiero ayudar. Y la mayor parte de las veces, la persona va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, te voy a echar la mano, te voy a ayudar. Y es precisamente lo que usted quiere hacer. Ahora, una vez que usted inscribe a alguien en el negocio, ya sabe que tenemos dos tipos de personas. Tenemos personas que nada más van a ser clientes, nada más van a consumir. Y si ese es el caso, bueno, ahí terminó el cierre. Ya la persona va a ser cliente, le vamos a dar un seguimiento como cliente y hasta ahí. Pero, tenemos personas que quieren desarrollar el negocio, que se están metiendo en el negocio como promotores, quieren promover la empresa, los productos, los servicios, quieren ganar dinero también. Entonces, veamos algunos puntos con las promotores, con la gente de negocios. Bueno, con estas personas, ¿cómo los podemos ayudar? Porque usted los tiene que ayudar. Cuando la persona le está diciendo, ¿sabes qué? Soy categoría 2 o soy categoría 3, quiero hacer el negocio. Esa persona le está diciendo, ayúdame, échame la mano. El gran error es que muchas veces inscribimos a la persona y nos olvidamos de ellos. Ya estamos contentos, ya inscribimos a la persona, ya tengo una nueva persona. No. Si la persona decidió hacer el negocio, ahora se están agarrando de las manos y van a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque, mire, las personas que matricule como negociante son sus boletos para avanzar su negocio. El boleto para avanzar su negocio es esa nueva persona. Entonces, ahora están unidos. Comience a trabajar con ellos inmediatamente. Inmediatamente. Que no se pasen los días, que no se pasen las semanas. La persona es como un cerillo. Tiene un tiempo de vida. Si no lo utiliza en el momento que está prendido, ¿verdad? Se va a apagar. Y ya una vez que se apague, va a ser muy difícil tratar de revivir otra vez a la persona. Organice presentaciones con ellos. Voy a sacar mi calendario. Voy a empezar a organizar algunas presentaciones. Ya sea de uno en uno, ya sea en casa, ya sea vía internet, ya sea en un hotel, en una oficina, como sea. Pero queremos empezar a organizar presentaciones lo más rápido posible. Enséñeles a hacer su lista. Ellos no saben. Ellos son bebés en este negocio. Ellos todavía no saben caminar. Tienen que aprender de ustedes. Entonces, enséñele a hacer su lista. Siéntese con ellos. Invierta tiempo en esa lista. ¿Por qué? ¿De dónde van a salir los contactos? ¿De dónde va a salir el cheque de esa persona? Su primer cheque va a salir de su lista. Entonces, cuando usted está haciendo la lista con ellos, prácticamente lo que está haciendo es que está construyendo el primer cheque de ellos. Y créame, el cheque de ellos es muy importante. Si usted se preocupa más en los cheques de sus personas, usted no se va a preocupar de su cheque. Enséñeles a hacer citas. Las citas, ya sabemos, es el talón de Aquiles. Si estas personas no están capacitadas, inician el negocio y muchos de ellos, después de la presentación, se acaban de inscribir, ya están haciendo llamadas. Ya están entusiasmados. Ya quieren hablar con medio mundo. Lo que yo siempre les digo es, no quiero que hables con nadie todavía. Hasta que no te enseñe yo en cómo hacer una cita, no quiero que hables con nadie de tu lista. Si empiezas a llamar a la gente de tu lista, vas a echar a perder personas y luego no quiero que me culpes a mí si no te funciona el negocio. Entonces, yo soy muy claro en eso. No quiero que empieces a hacer citas hasta que no hayamos hecho el entrenamiento y te haya enseñado en cómo hacer una cita. Enséñeles a hacer el cierre de hazme un gran favor. Si bien, ellos todavía no son expertos en esto. A lo mejor no van a poder contestar todas las objeciones de cierre, al igual que usted que ya se está entrenando. Por eso, empiezo por enseñarles, hazme un gran favor. Esa técnica es sencilla. Lo que les digo a ellos, mira, lo que vamos a hacer es con tus prospectos, cuando hagamos una presentación, es que pidas favores. Que les hagas ver que, ¿sabes qué? Acabo de iniciar mi negocio, necesito que me hagas un gran favor, necesito que te hagas mi cliente, necesito que participes, que me ayudes. Mira, si tú iniciaras tu propio negocio, yo te estaría ayudando a ti, yo sería tu primer cliente. De la misma manera, te pido que me ayudes. Entonces, esa técnica es importante que usted invierta tiempo en enseñarle a sus personas cómo utilizar la técnica de hazme un gran favor. Muestre el potencial de inglesos. Yo siempre les doy formas con una explicación del plan de compensación. A veces me canso de repetirle a algunas personas de mi organización que lo hagan. Dan presentaciones y asumen que la gente se va a acordar de todo. No. Yo a mi persona siempre les voy a dar ejemplos del plan de compensación para que quede en su mente fresca, ¿verdad? Las ganancias que tiene. El por qué quiere tener 10 clientes. El por qué quiere llegar a la posición de director o la posición que sea. Quiero que sepan el por qué estamos haciendo esto y qué hay para ellos. ¿Cuántas ganancias van a obtener? Y una persona que entra en el negocio es lo que quiere saber. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar cuánto dinero? Entonces, me aseguro de que ellos tengan esa forma con el potencial de ingresos. Y lo más importante, los voy a conectar rápidamente a un sistema de entrenamiento. Y para eso tenemos este sistema de entrenamiento. En donde usted ha visto que tenemos toda una serie de entrenamientos para ahorrarle tiempo a usted. Para que usted no tenga que pasar tiempo en quererle invitar o enseñar en cómo hacer una invitación. O enseñar en cómo hacer una precalificación. En lugar de que usted pase una hora tratando de explicarle, para eso está este sistema de entrenamiento. Estos videos donde ellos pueden aprender directamente mientras usted está haciendo otras cosas. Pero es importante que los conecte al sistema de entrenamiento. Y ellos puedan saber dónde pueden obtener todo el entrenamiento y toda la información que ellos necesitan. No tenga miedo en pedir que se comprometan. Mire, las personas quieren hacer un cambio en su vida y muchas veces uno tiene miedo. Nos entra ese miedo de pedir que hagan un compromiso económico. Algo que yo aprendí a través de los años es que muchas veces uno piensa que la gente no tiene dinero. Entonces, decimos, ¿cómo es que le voy a pedir yo dinero a esta persona si no tiene dinero? La economía está muy mal. Y eso me recuerda hace muchos, muchos años, cuando yo recién iniciaba. Yo tenía mucho miedo en hacer cierres. Y recuerdo que en aquellas épocas yo trabajaba en una compañía vendiendo filtros de agua. Y recuerdo que me daba mucho miedo vender el filtro. Y una de las técnicas que usaba era llegar y conectar el filtro. Eran unos filtros pequeños que se conectaban en el lavabo. Y dejábamos que el cliente lo probara por una semana para que viera la diferencia, que viera el ahorro. Y regresábamos a la semana y si el cliente lo quería, lo compraba y si no, recogíamos el filtro. Pero a mí me daba miedo hacer eso. Yo era muy nuevo, no sabía cómo hacer un cierre. Y recuerdo en una ocasión fui a ver a una persona que yo conocía. No era porque fuera mi amigo ni nada por el estilo. Era porque él era el dueño de una bodega en donde yo trabajaba, donde yo descargaba camiones. Y el señor era un mexicano muy exitoso allá en San Diego, California. Y él vivía en una isla que se llama Coronado. Y en una ocasión dije, ok, voy a ir a venderle un filtro. Y fui yo muy nervioso. Y llegué yo ahí, llegué a la casa, toqué la puerta y me abrió la señora de la limpieza. Y le pregunté si estaba el señor Gregorio. Y me dijo, no, no está, salieron de vacaciones. En ese momento sentí como que una paz dentro. Y dije, ay, qué bueno que no están. Y dije, oiga, mire, es que vengo a instalarle un filtro que quiero que vea al señor Gregorio. Me tomo un par de minutos. Y la señora me dijo, ok, pásale. Entré en la casa, conecté el filtro. Le dije, ok, se lo voy a dejar. Luego regreso. Bien, me fui de ahí. Y pasó como una semana. Y recordá que tenía el filtro. Pero por mi miedo a ir a cerrar al prospecto, dejé que pasara otra semana. Y me hacía guaje, me hacía loco. Ah, luego voy. Ah, hoy no tengo tiempo. Ah, hoy no tengo gasolina. Oh, hoy tengo una junta. Oh, hoy tengo una presentación. Y pasaron dos semanas y tres semanas y un mes y tres meses. Y pasaron seis meses. Y el filtro ahí seguía. Y yo sabía que ahí prácticamente tenía dinero que estaba sentado. Pero en una ocasión estaba yo muy corto de dinero. Necesitaba yo dinero y no tenía mercancía que vender. Y dije, tengo que ir por ese filtro. Porque tengo que ir por ese filtro y vendérselo a quien sea. Porque es el único dinero que tengo. Entonces fui ahí a la casa del señor Gregorio. Toco la puerta y me abre el señor Gregorio y me dice, ¿qué haces tú aquí? Le dijo, oiga, disculpe, es que mire, vengo a recoger el filtro. Me dice, ¿el filtro ese chiquito que está en el lavabo? Le dije, ¿ese filtro? Me dice, ah, con que fuiste tú el que trajo el filtro. Me dice, llego de vacaciones. Me dice la señora que alguien vino, me puso un filtro. Nunca me llegó una factura. Nunca nadie me vino a cobrar. Dije, yo, pues, ¿quién me lo...? Yo pensé que me lo regalaron. Pero fíjate, fuiste tú. Le dije, sí. Y le dije yo una excusa. Ay, es que se me había olvidado que lo había dejado yo aquí. Me dijo, el, oye, mira, viéndolo de tu filtro. Me dice, está bien el chiquito, ¿cuánto vale? Le dije, yo, vale 200 dólares. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me sirve. Y yo ya iba resignado a que no me lo iba a comprar. Le dije, no, no se preocupe, ya me lo llevo. Me dijo, no, yo necesito uno para toda la casa. ¿No tendrán ustedes filtros para toda la casa? Uy, el de toda la casa. Yo en mi vida había vendido uno. Si me daba miedo venderlos chiquitos. Y le dije, sí, sí, tenemos filtros para toda la casa. Y me dijo, ¿cuánto cuesta ese filtro? Ahora ese filtro, a nosotros como distribuidores, nos costaba 750 dólares. Y lo vendíamos en mil dólares. Pero yo en el momento, como vi que estaba interesado, le dije, pues vale 1,500. Me dijo él, ah, perfecto. ¿Me podrías traer uno? Le dije yo, claro que sí, ¿cuándo lo quiere? Me dice, ya mismo, tráemelo. Le dije, ok, perfecto. Y agarré, entusiasmado, me fui a la oficina. Yo no tenía el filtro grande, pero pregunté, ¿quién de ustedes tiene un filtro para toda la casa? Y uno de ellos me dijo, yo tengo uno. Le dije, ok, yo te voy a pagar a ti los 750 que vale y lo voy a ir a vender. El muchacho me dijo, está bien, porque el muchacho era igual de nuevo que yo. Me dijo, porque nadie me lo quiere comprar. Y le dije, ok, me llevo yo el filtro. Llego a la casa del señor Gregorio. Le empiezo a instalar el filtro. Era muy sencillo instalarlo. Y estamos en el estacionamiento de la casa, instalando el filtro. Está la puerta del estacionamiento abierta. Y está el señor Gregorio ahí. Era un día sábado. Estaba en shorts. Y en eso llega un vecino y le dice, oye, Gregorio, ¿qué están poniendo aquí en tu casa? Y le dice al señor Gregorio, oh, estoy instalando un sistema de filtración de agua para toda la casa, porque es muy importante tener agua filtrada. Y este es uno de los mejores filtros que hay en el mercado. Y yo me quedé así como que sorprendido diciendo, wow, está haciendo su labor de venta. Y el vecino le dice, oye, ¿y cuánto te costó este filtro? Y dice el señor Gregorio, 2,500 con instalación incluida. ¿Dijo él en serio? Le dijo, sí, 2,500. Si quieres, ¿por qué no cómprate uno? El señor ahí mismo dijo, ¿sabes qué? Quiero uno. Y me volteé a ver y me dice, ¿me podrías vender uno a mí también? ¿Y me lo podrías instalar el día de hoy? Yo estaba ahí conectando el filtro y le dije, claro que sí. En ese momento, cuando terminé de instalar el filtro, me fui rápidamente a la oficina. Y iba yo pensando, digo yo, wow, este señor en cuestión de minutos le vendió un filtro y se ganó mil dólares porque yo se lo di en 1,500 y él lo vendió en 2,500 dólares. Así de rápido. Bueno, regreso yo a la casa del señor Gregorio con el filtro de su vecino. ¿Y qué creen? Cuando regreso a la casa, en el tiempo que me tomó en ir y venir, que fue a lo mejor una hora y media, el señor Gregorio ya había vendido cuatro filtros más a sus vecinos. Me quedé con el ojo cuadrado. No lo podía yo creer. Que este señor, en cuestión de un par de horas, un sábado en shorts, sin ningún esfuerzo, había vendido cinco filtros que para mí eran los imposibles de vender. Se había ganado 5,000 dólares en unas cuantas horas y no lo podía yo creer. Aprendí la gran lección de mi vida. Aprendí que yo tenía miedo. Aprendí que me daba miedo pedir por compromiso. Me aprendí que tenía miedo a pedir a la persona que se inscribiera. Y como yo tenía ese miedo, ese miedo se percibe. Ese miedo la gente lo sabe. Esa inseguridad. Y a partir de ese día decidí que mi vida iba a cambiar. Decidí que no iba a tener más miedo. Decidí que era preferible que me dijeran que no a no intentar. Porque me di cuenta que por seis meses, por seis meses ese filtro estuvo sentado ahí. Por seis meses pude haber vendido un filtro de toda la casa. Y de hecho, al final vendí seis. Y fue gracias al señor Segura. Que me enseñó una de las grandes lecciones de mi vida. Que todo en la vida es cerrar. Todo el momento estamos cerrando. Usted está cerrando todo en cada momento. Cada vez que quiere mostrar su punto de vista. Cuando alguien compra su punto de vista. Ya sea que usted le va a las chivas o a la América. Y alguien que le crea a usted que su equipo es el mejor. Usted acaba de cerrar a esa persona. Cuando usted le compra a sus hijos el juguete que ellos querían. Su hijo lo acaba de cerrar a usted. Si ven, en la vida todos son cierres. Pero cuando estamos en el negocio pensamos que. Ay, ¿y cómo le voy a hacer? Ey, la persona ya gasta dinero de todos modos. La persona ya es cliente de alguien más. Lo único que estoy pidiendo es que se convierta en mi cliente. Y no tenga miedo en pedir por ese compromiso. No tenga miedo en vender el paquete. No tenga ningún miedo. Lo peor que le pueden decir es que no. Pero yo le garantizo a usted que si no dice nada, ya le dijeron que no. Y una persona de éxito por lo menos lo va a intentar. Y recuerde, la persistencia bate la resistencia. Practíquelo, cierre y con la práctica usted se convertirá en un gran cerrador. ¡Gracias!